No hay nada más difícil de ir Me quiero en la espera de verte ya 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 ¿Cómo está pasando aquí mi gente bella de Los Ángeles? No saben que lo vamos a escuchar Si soy la salida Siempre es así pasas en el caminuar El ritmo de la vidaining está en ese mar Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú ¿Ya saben? No hay Ay, qué bonito A ver Ay, qué bonito ¡Sigue! ¡Sigue!